Bueno, en compañía de los Beatles, que son mi grupo favorito, les voy a presentar un Chevy color café, le dicen el Cáncer. Este Chevy tiene audio, vestiduras modificadas, spoilers, el motor, el stream, bueno, tiene de todo. ¿Para qué les platico más? Mejor vamos a verlo desde aquí, desde Bellísima Pizzas. ¡Cuál es el video! Hola, ¿qué tal? Yo soy Armando García, me conocen como Cáncer. ¿Cáncer? Pantícanos, ¿esto es el famoso Cáncer? No, soy Cáncer. Ah, mira, qué gusto conocerte. Pantícanos, ¿qué coche tienes? Mira, yo traigo un Chevy Swing 2003. A todo motor les presentaremos el video de este video. Este video fue viral en redes sociales y pues como no hay eventos de autos, no hay carreras de autos, vamos a ver esta carrera de canicas. Así que elijan su favorita, chequenlo. Amigas y amigos, no se preocupen porque no hay deporte, pero nos quedan las carreras de canicas. El coronavirus no nos va a dejar sin entretenimiento y hoy volvemos con una de las mejores carreras que hemos tenido en la historia de estos últimos años. Va a dar inicio a la carrera, cae la canica y empiezan todas ya con un ritmo brutal en un circuito complicado, en un circuito con muchas curvas. También, por supuesto, con mucho toque. Podríamos decir que hay canicas que podrían salir fuera del circuito, podría salir el safety car y de momento se pone en cabeza esta canica blanca. Esta canica de azul clarito seguida por la canica de azul oscuro, manteniendo un buen ritmo en todas las curvas y como veis hay mucho bache. Hay incluso dos caminos, por lo tanto la posibilidad de acabar fuera es muy alta. La canica blanca que se ha quedado enganchada en esa curva. La de azul oscuro se pone por delante y llega una negra de hecho por la derecha, por el segundo camino, pero no se va a poner primera. Se mantiene en primera posición la canica blanca, la canica azul clarito. Qué bien está haciendo el zigzag, qué bien está haciendo la izquierda-derecha, qué bien está haciendo todas las curvas, qué bien está mantiendo en la primera posición. Le está siguiendo la canica de azul oscuro, cuidado que se puede poner en cabeza y de hecho lo consigue, pero mantiene otra vez el liderato. La canica blanca que no va a dejar ese amedallador a nadie más. Llega la canica amarilla por detrás, le quiere apretar un poquito en este final de carrera. La canica amarilla que puede dar la sorpresa, se han chocado todas contra la pared. La canica blanca sobreviva a otra curva y se mantiene en esa primera posición. Estamos llegando al final de la carrera, lo tiene prácticamente conseguido. Últimos segundos, la última curva, lo va a conseguir, lo tiene hecho, va a ganar la canica blanca. Si no tiene un accidente, vemos la línea de meta y es victoria para la canica blanca, exhibición absoluta. Ahí lo vemos, The Summer Sky, que logra 25 puntos en la clasificación. Servicloss y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch, rectificado de discos y volantes motrices, balatas, tambores, retenes, discos. Visítanos en prorrogación de Calzada Madero, 1702, a un lado del AU Santa Rosa. Teléfono 132-0432, Servicloss y Frenos. Tiendas R15 Tiendas R15, prepárate para el jarepeo con las mejores botas, sombreros y cintos en R15. Visítanos en carretera internacional 1420 de Colonia de las Flores. Tenemos todo lo que necesitas en Oaxaca. Teléfono 614-101-8841. Tiendas R15, tienes que verlas. Así como en la pista somos el número uno, también en el taller mecánico chino racing, mecánica general, afinación, frenos, clutch, adaptación de motores para pistas, rancones y calle. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, en la Colonia Santanita, México DF. Watts 5522-5892-80, taller mecánico chino racing, el número uno.